NM16, toros, los nuevos, como gustes llamarles, es el modelo de tren más reciente que se detiene en el metro capitalino, hecho a partir del 2016 por CAF en Huehuetoca, Estado de México. En total, forman 10 trenes de 9 carros cada uno con tracción VVVF, amplios sistemas de seguridad, buena ventilación, pilotaje 135 kHz… Espera, ¿qué has dicho? Así es, nuestro tren más moderno de la ciudad posee un pilotaje automático analógico de hace más de 40 años. Pero, ¿por qué se le instaló S.P.A.? Muy sencillo, recordemos que las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 poseen pilotaje 135 kHz, obsoleto en nuestros tiempos, y al realizar el pedido de trenes para línea 1, se debió de haber contemplado el cambio de pilotaje automático mínimo a SASEM, como en líneas 8, A y B, ya que es un sistema digitalizado y se acoplaría bien para un tren moderno. Pero vaya, nuestra administración no piensa antes de actuar, ¿cierto? Años atrás, se colocaría internet sobre línea 1 para que todos los usuarios pudiesen estar conectados. Bueno, el STC, ante su mala planeación de renovación de línea 1, tendrá que quitar o inhabilitar esa red de internet sobre línea 1, ya que tiene que tener que utilizar el pilotaje automático CBTC. Y para evitarse el problema de la incompatibilidad de los trenes NM16 con el PA, porque sí, claro, ese es el único problema que ha quejado a los NM16 en su corta vida útil. Pero, ¿por qué? CBTC es un programa de pilotaje automático a base de comunicación vía wifi como en línea 12 y hasta la fecha es la única que posee este programa de pilotaje automático. No sé si lo han notado, pero en esa línea la comunicación a internet por medio de celulares no existe, ya que si existese, interferiría con el funcionamiento del pilotaje automático y el avance de los trenes. Esa es la razón por la que quizá el STC deba de quitar el internet en línea 1. Claro, si es que de verdad concretan su proyecto de modernizar la línea 1 que está desde Joel Ortega, o sea, el año 2014. Por el momento, los usuarios deben de pagar las consecuencias por los retrasos ¿a causa de quién? ¿De los trenes antiguos quizás? Da pena decirlo, pero no es por ellos. El retraso se genera gracias a los NM16 y su incompatibilidad de pilotaje automático, haciendo que se deslocalicen, frenen abruptamente en las estaciones, presenten bloqueos o desprogramación del tren. Consecuencia de una mala planeación para línea 1. En absoluto. Estado de la tormenta amor, en 5 horas de cerca de los ponies y su